Se cumple un año de que se finiquitó la actividad en la central nuclear de Garoña. El Gobierno decidía el 1 de agosto de 2017 que la central nuclear de Santa María de Garoña debía cerrarse definitivamente. Y tras ese año de esa decisión, pues hay muchas incógnitas sobre cómo se va a desmantelar, qué va a pasar con los residuos. Y a raíz de ello, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, iniciativa de Juan López Duralde, pues ha enviado algunas preguntas al Congreso de los Diputados según el reglamento de la Cámara para preguntar sobre este proceso de desmantelimiento de la central nuclear de Garoña. Y para explicarnos cómo está el tema, este tema que preocupa a la población por aquello de cómo nos puede afectar si hay allí un accidente nuclear, si no se desmantela bien los residuos, está con nosotros Erika Martínez, que es coportavoz de EQUO Verdea. Que gunón, Erika. Que gunón. Bueno, ¿cómo está el tema? Porque habéis enviado esas preguntas al Parlamento, al Gobierno. ¿Cómo se está haciendo el desmantelamiento? ¿Se está vigilando por parte de las autoridades nucleares? Bueno, precisamente las preguntas van encaminadas a solicitar información, porque desde que hace un año, como bien has dicho, se produjera el cierre definitivo, el cese de actividad, las noticias que nos llegan son con cuenta gotas y realmente no se sabe en qué proceso está. El proceso no ha comenzado. Cuando enresa es la responsable, lo dijimos hace un año, de emitir un informe técnico en el que se tiene que recoger el proceso de desmantelamiento, resolviendo muchas de las dudas que todavía siguen en pie. Y ese informe todavía no ha llegado, con lo cual ni se informa de los pasos que se están dando, ni se informa por qué, y no entendemos por qué no se ha producido la realización de ese informe para su aprobación o por lo menos para su debate, porque a nivel técnico entendemos que pueden basarse, o que tenemos el ejemplo de la central nuclear de Zorita en desmantelamiento y podría ser un buen ejemplo para basarse. Entonces, bueno, de ahí nuestra preocupación y nuestra actividad que un año después del cierre no se haya hecho prácticamente nada. ¿Y hay algún riesgo de potencial de contaminación, no sé, para el agua, para el subsuelo, para la población que vive cerca? Bueno, el hecho de que, obviamente, las labores, la empresa encargada sigue con las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los riesgos están ahí, siempre los residuos nucleares siempre han sido, son y serán durante muchísimos años, un riesgo, estén donde estén. Aun y con la actividad cesada, en mayo se notificaba y denunciábamos que en enero había habido, bueno, pues un pequeño incendio, ¿no? Con lo cual quiere decir que el no hacer nada, obviamente, pues a la vez va a suponer mayores riesgos y que incluso sin hacer nada, pues se pueden producir pequeños accidentes, ¿no? Y entonces, mientras no se avance en un plan y, sobre todo, se comunique o se acuerde qué se va a hacer con los residuos, pues el riesgo es permanente. Tener residuos nucleares cerca y una central nuclear sin un plan de desmantelamiento es peligroso, ¿no? Y pone en peligro la región. ¿Qué dice el Consejo de Seguridad Nuclear? ¿O si es que ha dicho algo? Bueno, pues el Consejo de Seguridad Nuclear, mientras no llegue el informe de Enresa, pues se está a la espera, no sabemos exactamente lo que sea, no dice nada, ¿no? En estos momentos la pelota está en el tejado de Enresa, que es la empresa que, bueno, que debería emitir el informe, que se tratará de al CSN y que se apruebe para comenzar los trabajos, ¿no? La primera, una de las primeras fases es cuando se se forme y llegue, hay que cambiar la titularidad de la central, pasaría manos de Enresa y ahí se empezarían a llevar a cabo las valores de desmantelamiento, pero las dos grandes cuestiones, que es el tema económico y el tema de los residuos, pues no se han pronunciado, no hay solución, no se ha explicado. Sí, también habéis resaltado que junto al asunto del desmantelamiento, de qué va a pasar con los residuos, cómo se va a llevar a cabo, dónde se van a llevar los residuos, por ejemplo, que esa es otra. También habláis de un plan, ese plan de dinamización del área de influencia de la central que se ha propuesto de los grupos locales, que afecta a 14 municipios, dos de ellos alaveses, sobre, vamos, la población allí ahora que vivía, mucha población vivía precisamente del empleo que generaba la central. Ahora, ¿se ha hecho algún plan de empleo, se ha hecho alguna forma de revitalizar la comarca sin central nuclear? Bueno, lo primero, nosotros siempre hemos recalcado que el hecho de cierre y el desmantelamiento de la central nuclear no genera impacto negativo a corto o medio plazo en la comarca, es decir, el desmantelamiento en sí sigue produciendo empleos y es un proceso muy largo en el que todavía se seguirán manteniendo los empleos, pero obviamente sí que hay que hacer un plan a medio y largo plazo para que esa comarca haga una transición, pero a nivel económico, a nivel social y a nivel medio ambiental. En este caso, lo interesante es que han sido, incluso, y así se han adelantado incluso a los informes técnicos, ellos mismos han tomado la iniciativa y se han sentado y han dicho, bueno, ¿qué creemos que es bueno para nosotros, qué queremos hacer y qué es bueno para la comarca? Y han emitido, bueno, pues una serie de propuestas que habrá que ver cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, de moto propio. Y eso nosotros creo que nos parece más allá de iniciativas concretas que pueden ser. El hecho de que el propio territorio ya dice, bueno, vamos a ir haciendo el trabajo para cuando lleguen las ayudas saber que tenemos un plan y qué queremos hacer, nos parece muy importante porque si no el dinero llega y muchas veces se dedica simplemente, bueno, pues revitalizar la comarca, es decir, bueno, al turismo, enfocado al turismo y eso son, bueno, pues cortoplacistas, medioplacistas, pero a largo plazo, obviamente los mejores planes son los que cuentan con la comarca. Entonces nos parecía muy interesante, bueno, por resaltar que el proceso se está haciendo de abajo arriba y no, bueno, que el dinero llega de arriba y a ver ahora cómo lo hacemos. O sea, que hay varios frentes abiertos ahí en torno a lo de la central nuclear, los residuos, el proceso de desmantelamiento, que por cierto vosotros lo acusáis de oscurantista, ese proceso que hay una oscuridad total, no se sabe nada, está todo en secreto. Eso es, eso es, no, no, bueno, secreto, no se está informando de los pasos que se está dando, de las conversaciones que se están manteniendo y sobre todo pues porque si no llega ese informe que tiene que explicar cómo se está haciendo, pues entendemos que hay un debate del que no se nos está informando. Sí, claro, hay frentes abiertos porque otro de los, bueno, otro de los grandes problemas o de las grandes dudas es de dónde va a salir el dinero para el desmantelamiento, ¿no? Entonces, junto con los residuos, pues está siendo ese uno de los debates fuertes y el tema económico casi como excusa de, bueno, no hay dinero, no está contemplado en los presupuestos y parece que la excusa de retrasar el informe de desmantelamiento es el tema económico, pero estamos viendo que la peligrosidad sigue en la comarca. Sí, pero ¿Enresa es una empresa pública o privada? Pública, pública. Ah, claro, está realizando una empresa pública, por lo tanto depende del presupuesto público. Eso es, no está registrado en los presupuestos. Pero ¿no deberían ser las empresas que tenían la concesión? Iberdrola, creo que era, con otra compañía, ¿no deberían ser ellas las que desmantelaran la central? Ya que han estado sacando beneficios, ¿no? Eso, precisamente ese es el gran debate, ¿no? ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién finalmente va a pagar? Sabemos que, bueno, las grandes empresas han salido públicamente, ya se han reunido con la nueva ministra, estamos seguros que este tema habrá salido. ¿Quién lo van a pagar y cómo, no? Y que si son las propias empresas las que tienen que pagar, ¿qué no lo repercutan al final en los consumidores? Porque al final lo pagamos de manera indirecta, ¿no? Entonces, claro, ahí está el gran debate, que ahora nadie se quiere hacer cargo de la importante cantidad de dinero que supone el desmantelamiento, el mantenimiento, el transporte de residuos, etcétera. Bueno, pues hay muchos frentes abiertos, como decíamos aquí, en torno a la central nuclear de Garoña, ese oscurantismo en el desmantelamiento, que se tiene que hacer además con fondos públicos, con dinero de los presupuestos generales del Estado, y esa población de las localidades afectadas, pues que ha tomado la iniciativa porque no le queda otra, ¿no? Por lo que decís, para poder ver un futuro a medio o largo plazo. Bueno, pues Esquerri Casco, Erika Martínez, coportavoz de Ecoverdeac, y ya nos tendréis informados de si se os responde alguna de estas tres preguntas que habéis enviado al Gobierno a través del grupo parlamentario que tenéis en el Parlamento de Madrid. Sí, por supuesto, os mantendremos informadas. Muy bien, pues Esquerri Casco, rica. Sí, vale. Agur. Agur.